Bueno, buenos días a todos, ella es Elena, vocal de logística y bueno, mirar todo lo que ha traído hoy, que ya estaba aquí, aquí estamos desmontando, tomando café también un poco. A ver Elena, cuéntanos. A ver, yo estoy ahora aquí pelando cable, entonces con un artilugio que preparé, pues metemos el cable por un agujerico, lo aprieto un poco con el destornillador y voy tirando así, ¿veis? Y luego ya, ya os voy a enseñar cómo se saca el cobre. Ya veis que estamos preparadas con guantes para que no nos hagamos daño, ¿eh? Eso es, ante toda seguridad. Eso, eso. Bueno, aquí hay que abrirle un poquillo con el cúter. A ver. Ay, córtega. Es muy espechín. A ver. Ahí va, ¿eh? Un momento, ¿eh? Un momento que la están peinando. Joder. A ver. Mejor que ver. Eso. Perdón. Perdón, perdón. Bueno, este del principio cuesta un poquillo sacar, pero... Y además ahora, como me está grabando Mariasu, me está poniendo nerviosica, ¿sabes? Pero solo te apunto el as. Una no está acostumbrada a salir... Solo salen tus manos, Elena, así que tranquila. Vale, vale. Bueno, ya está. Ya esto. Esto ya lo hemos sacado por aquí. Vale, y ahora vamos tirando de aquí. Y le pongo el guante, que ahora hacemos más fuerza. Ahora, se ha roto. Que a veces lo que pasa es que el plástico está ya muy viejico. Y se rompe fácil y cuesta más. Pero bueno, aquí poco a poco. Hay que dar más un poquito de paciencia. Ir tirando. Y por aquí, por aquí. La música es para animarnos, ¿eh? Eso es. Y para que haya buen ambiente, porque si no igual nos mordemos la yugula. Que no. Bueno, pues esto es. Ya veis. ¿Ves? Pero fijaros todo lo que tenemos aquí. Más esto, otro. Así que mira, todo eso ya rebotó. Así que. Por ahí hay más cables. Si algunos animáis. Porque yo no tengo tampoco demasiado tiempo. Pero vienes un ratito. Una horita. Vengo un ratico. Oí que podía. Que no me he ido al pueblo. Pues me vengo un ratico. Y así ya. Pues. Un grano no hace granero. Pero ayuda mucho. Pero eso es. ¿Vale? Así que, ala, animaros. Aquí estamos con música, buen ambiente. Nos reímos. Exactamente. Pues nada, chicos. Ahí os dejamos esta primicia. Vale. ¡Animarse! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!